Este es el sorteo 68, 94 para este lunes 20 de junio. Supervizan nuestro sorteo Delegados de Al Empresarial y Lotería del Cauca. Y ya juegan las baloteras con su autorización. Apostadores, mucha suerte. Recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de Drogas, La Rebaja y Efecti a nivel nacional. En el departamento del Cauca, acertemos y juguemos. Ganadores atentos, su número es 9, 1, 8, 4. Verifiquemos, 9, 1, 8, 4. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. Si quieres ganar, ganar de verdad, juega Saman de la Suerte. Feliz noche.